Mi buen Robert Millán queda Capricornio y Acuario. Capricornio, regente Saturno, está en conjunción con la Luna. Entonces hay unas horas y nosotros traemos llenos de cuadraturas y Almita Rosa, porque andaba un poco baja en su energía, ya entendí que pasó la comunicación con ella y luego broncas del pasado y que el novio. Y bueno, los Capricornios debemos de tener cuidado y no hablar más de lo debido, porque entonces puede aparecer alguna pareja del ayer y entonces tengan cuidado con sus emociones.